Nada más en Semana Santa lo hacen, dice el director de turismo municipal Daniel Maldonado Arochi que esta Semana Santa se cuidará el manantial como nunca, se están haciendo los estudios necesarios para saber cuánto lugar hay disponible y cuánta gente se dejará entrar, tomando en cuenta que en el 2013 cuatro mil personas entraron, al menos eso reportaron Es una reunión que por ahí tuvimos la presencia del secretario de la SEGAM, el licenciado Manuel Barrera por ahí también estuvimos presentes directores municipales de ecología y turismo así como protección civil del estado, seguridad pública del estado, autoridades municipales ejidales bueno, autoridades ejidales, perdón, y bueno, gente relacionada con la protección y preservación del medio ambiente y del cuidado de la media luna por ahí también este COEPRIS, que es parte fundamental de la preservación de este manantial puesto que es uno de los manantiales a nivel nacional que cuenta con la certificación libre de bacterias y de la calidad del agua, que es lo que se pretende año con año estar cuidando por ahí es por eso que se ha hecho seguimiento al plan de manejo de este manantial luego esta primera reunión fue para llevar a cabo el operativo turístico de Semana Santa 2014 de cómo se va a trabajar el acceso a los turistas, el control y vinculación con los módulos turísticos y en general todo esto así es, mira, el año pasado se estuvo manejando un aproximado de 3.500 personas 4.000 máximo este año luego por ahí en base a las mediciones de terreno que se van a llevar a cabo se va a lograr la carga o volumen de aquí del manantial para ver que se aumenta o disminuye esta población